¡Ajá! ¿Pasas algo? Están pasando demasiadas cosas, Carlos. ¿Qué hemos hecho? Nada que no hayamos querido hacer. Ay, me mola, pipí. Ay, me mola, pipí. ¿Qué fue lo que dijeron? ¡Ay, señor, por favor! Llévese todo, pero no me hagan nada. Yo soy bien buena. No, 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 no le voy a hacer nada. Yo lo único que quiero es esperar al señor Rodolfo Rojas. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Por qué le dice señor si es su papá? Bueno, también es un señor... Eh, tranquila, tranquiles. Es una historia complicada. Es maternidad siempre cherta. Maternidad siempre, siempre incierta. Olvídate de eso. Calmémonos. Sentémonos y déjame explicarte. Por favor. ¡Hola, Soledad! Mi sobrina acaba de nacer y hoy en estas fachas, mira. No creas, ¿ah? Peor se te ve cuando recién te despiertas. ¡Ah, idiota! Aunque cuando te arreglas, te quedan tus cositas todavía. Joel. ¿En serio, pe? Te pones requecheche. Joel. Y ahora que estás sola, ¿puedes ser su remember o no? No, 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 no. De amigos estamos bien, Joel. ¿Ah? ¿Amigos con derecho? No. Simplemente amigos. ¿Simplemente amigos? ¿Y nada más? Nada más. ¿Solo mixers? Solo mixers. ¿Never any mixers? Never any mixers. Bueno, ya que lo aclaras... Porque te conozco es que lo aclaro, Joel. Chao. Chao, mixers. O creo que hay, señoras y señores, todo el mundo preparado. Porque llegó el baile de... Donde hubo fuego, fue el González Queda. Bueno, bueno, la historia comienza así. Mi papá, Perico López, y el señor Rodolfo Rojo... Ah, no, 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 señor. Ya me han contado muchos cuentos en mi vida. Yo soy pobre pero honrada. Y si no se va, yo grito. No, tranquilízate. Esta historia es muy, muy... ¿Qué está pasando aquí? Yo no lo quería dejar entrar. Él se metió. Monse, fuera sinvergüenza. ¿Cómo te ofrecerás a meter a tu novés y toda la casa? Por favor, tranquilícense, por favor. Déjenme explicar. No, nada de explicaciones. Fuera de mi casa. Está bien, me voy. Por favor, le dices... Le dicen al señor Rodolfo Rojas que su hijo vino a buscarlo. ¿Qué dijiste? Otro día más Y todo está como siempre La gente me mira Y me saluda al caminar Sé que es tarde para pedir disculpas. Nunca es tarde para eso. Discúlpame. ¿Disculpa algo más? Nico, yo sé que la última vez que nos vimos yo estaba... Cayetana, por favor. No me quiero acordar de eso. Y ahora el gran final Chirusa. ¿Quieren callarse? ¿Qué clase de personas se pueden reír de algo así? Déjalo ahí. Déjalo ahí. Por favor. Déjalo ahí, Anfranco. En lugar de reírse Deberían de meter a esta muchacha del demonio. ¡Un manicomio! Sabes que mis papás le hicieron caso a la abuela de Grace, ¿no? ¿A qué te refieres? Estuve internada en Francia. ¿Internada? No me digas. ¿Y qué pasó? ¿Te dieron de alta o te escapaste? Perdón. No te preocupes. Me lo merecía. Cayetana, ¿qué haces acá? Acaba de nacer la hija de mi prima. ¿Qué prima? Camila. ¿Y se casó con el...? No, no, no se casó. Así nomás. Estaba en el pasillo y vi todo el alboroto que se armó con el nacimiento de tu hijita. Sí, claro, los González, la familia de Grace. Ya los conoces. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy mejor que nunca, ¿ya ves? Sí, no sabes cuánto me alegro. Gracias. Me voy a ver a mi esposa y a mi hija recién nacida. Chau. Teresa, ¿quieres una chile? Aqueroso. ¿Qué es lo que pretendes, ah? ¿Qué es lo que pretendes? Embriagarme, meterme en ese cuarto vacío. Ese que está al costado del cuarto de la Grace. Sí, para embriagarme y bailar el tango prohibido de manera horizontal. Eso es lo que quieres, ¿ah? Dímelo, dímelo con franqueza. Teresa, qué mente cochina la tuya. Espera. ¿Has dicho que hay un cuarto vacío al lado del de Grace? Sí, me fijé dos veces. Ah, cama de clínica. Me pone... ¿Dónde está la bebé? Ah, ¿qué? ¿Pasa algo aquí? ¿Pasa algo? No. ¿Y tú por qué le tienes que dar explicaciones a esta? Teresa, por favor, yo no le estoy dando explicaciones. Oye, ¿qué? ¿Le vas a dar cerveza? Porque tú también quieres. Ah, está jugando a dos vasos. Bueno, eso yo no lo voy a permitir. Salud. ¿Problema, compadre? Los de siempre, compadre. Los de siempre. Toma, toma. Uy, qué rico, ¿eh? ¿Eso es cerveza? No, es pichi, pichi. Acá no está permitido. Es pan de Frollo. Pan de Frollo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Pero qué estás haciendo, insensato? Esa beba de Maldini no tiene nada más feita. Salió la pobre. Reina, por favor, no hables así de mi nieta. Tú lo has dicho, es tu nieta, porque mía no es. Así que ni se le ocurra llamarme abuelita ni nada. Encima toda trinchuda ha salido. Reina, reina, por favor. ¿Pero trinchuda ha salido después? ¿Trinchuda? ¿Acaso tiene los bucles de la chili temper? No. Las cosas como son, yo digo las cosas así, directo. Sin filtro, sin anestesia. Está bien, está bien, reinita, sí. Igual me quieres, ¿no? Claro que sí, reinita. Ah, aquí está. ¿Qué es eso? Hace meses que vengo ahorrando esta platita para comprarle un regalito a mi nieta. A ver. O sea, yo vistiendo harapos. Tus hijos no tienen que comer. Mi mamá usando un bastón porque no hay plata para su operación. Y tú, ahorrando plata para tu nieta trinchuda que ha nacido en cuna de oro. No te pases, pues, Lucho. Pero, reinita, reinita, es mi nieta, ¿no? ¡No! ¡Mucho dinero! Yo le voy a comprar algo. No te preocupes, yo le compro algo. Te voy a dejar bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!